Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a convertir de PCI a kilogramo sobre centímetro cuadrado. No sin antes recordarles que tengo una tienda online que la encuentran en Instagram como GeekBeePro y también en internet como www.geekbepro.com donde pueden hacer sus compras en mi tienda online y con eso apoyan a Pasos por Ingeniería. Sin más, comencemos con la clase. PCI a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado Este video pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo porque en esta lista vas a encontrar más conversiones entre diferentes unidades de presión dentro de las cuales vas a encontrar la conversión de kilogramo fuerza por centímetro cuadrado a PCI. kilogramo fuerza por centímetro cuadrado también como fracción es escrita de esta manera y la podemos encontrar como kilogramo sobre centímetro cuadrado. La manera correcta de escribir esto es incluyendo la fuerza porque estamos ante unidades de presión sin embargo por fines prácticos podemos decir que también es equivalente a esta otra. Además, PSI es una unidad que también conocemos como Libra fuerza por pulgada cuadrada y a su vez kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es equivalente a la atmósfera técnica. Para hacer la conversión de PSI a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado necesitamos conocer la relación que las une. En este caso que una PSI es equivalente a 0.070307 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Conociendo esta equivalencia podemos hacer cualquier conversión entre estas unidades así que hagamos el primer ejemplo. ¿Qué va a ser convertir 452 PSI a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado? Primero dibujamos una línea horizontal y otra vertical donde en esta posición vamos a escribir la cantidad a convertir que es de 452 PSI. De manera diagonal debemos tener las mismas unidades que son PSI y arriba una equivalencia con estas PSI. Es por eso que abajo nos conviene escribir una PSI porque eso es equivalente a 0.070307 atmósfera técnica o lo que es lo mismo, kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. La única razón por la cual escribimos atmósfera técnica y no kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es porque esta unidad tiene una fracción y un exponente y para no confundirnos utilizamos su abreviación de AT pero son lo mismo. Y este proceso termina hasta que en la parte superior tengamos las unidades a convertir y como ya llegamos, convertimos el esquema en una fracción donde en la parte superior vamos a escribir todo lo que está arriba multiplicándose y en el denominador vamos a escribir todo lo que esté abajo multiplicándose. Pero como sólo hay un término, este lo escribimos. Como puedes observar, las unidades se encuentran entre corchetes. Esto se suele hacer para poder identificar más rápidamente a las unidades. Sin embargo, escribirla sin corchetes es lo mismo. Pero de esta manera podemos operar sólo con los números. 452 multiplicado por 0.070307 es equivalente a 31.7788 y esa cantidad dividida entre 1 es equivalente a 31.7788. ¿Unidades de qué? Tenemos PSI multiplicado por atmósfera técnica, todo eso dividido entre PSI. Y como estamos ante una fracción donde todos los términos se multiplican entre sí, también las unidades y podemos cancelar unidades. Sí aparece la misma unidad tanto arriba como abajo. En este caso, PSI con PSI. Porque esto representa realmente a la unidad y 1 por unidades de atmósfera técnica nos da unidades de atmósfera técnica. Sin embargo, atmósfera técnica es equivalente a kgf por cm2. Así que lo reescribimos. Quedando que 452 PSI es equivalente a 31.7788 kgf por cm2. Continúa viendo la lista de reproducción porque en los siguientes videos convertiremos de kgf por cm2 a PSI como más conversiones entre unidades de presión. Espero te haya gustado y sido útil este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like que con eso me apoyas muchísimo y también suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería. Deja tu comentario porque voy a estar respondiendo a todos los comentarios del video. Y sin más, nos vemos en una siguiente clase. Bye. Bye.